¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En el programa de hoy les invitamos a conocer más de cerca el canto gregoriano con el único coro que queda en la provincia y que mantiene viva la tradición de la liturgia cantada en latín en el monasterio de Sandoval. Pero además echaremos la vista atrás para rememorar cómo fue la llegada del corte inglés a León cuando se cumplen 25 años. Y por último nos adentraremos en la comunidad universitaria para hablar de la acción estudiantil y la capacidad para negociar necesidades con el rectorado. Aquí comienza Informe León. El canto gregoriano es el canto litúrgico de la iglesia católica romana, una tradición milenaria que fue el elemento central en la vida monástica como ocurría con los monjes de la orden del cister del monasterio de Santa María de Sandoval. Sin la comunidad religiosa es un coro masculino el que mantiene viva la tradición del canto de los textos sagrados en latín. El canto gregoriano fue el único repertorio musical de la Edad Media que llegó a todas las clases sociales y a todos los rincones de la cristiandad. Un canto llano, simple, monódico y con una música supeditada al texto en latín utilizado en la liturgia de la iglesia católica romana. Así suena el único coro de canto gregoriano de León. Entramos en uno de sus ensayos semanales en el Colegio de los Maristas San José de León Capital. Lo que hoy es de música en el mundo mundial se la debemos al gregoriano. O sea, el tema del gregoriano es la primera materia, el germen de todos los cantos gregoriano y después hablamos del tema de la iglesia, las liturgias. Eran los cantos de sinagoga de los judíos, los cantos, de las oraciones que hacían los griegos, los fenicios a sus dioses. Esta coral gregoriana del cister de Sandoval nació en 2005, coincidiendo con la rehabilitación de la sillería del monasterio de Sandoval. Todos los que acudieron al coro cuando se formó en principio, habían estado en seminarios eclesiásticos, bien diocesanos o de órdenes religiosas, y habían estudiado en sus tiempos de niños el gregoriano. Porque es precisamente en Sandoval donde se escenifica el porqué de esta agrupación. Aquí cantan cada primer domingo de mes, de mayo a octubre, recordando a los monjes de la Orden del Cister. Un ejercicio donde llama poderosamente la atención el protocolo ceremonial y la puesta en escena de los miembros del coro, ataviados con el sallal blanco para el canto de vísperas. Muchas personas, sobre todo turistas y gente de fuera, creen que somos los monjes del monasterio. Los mayores voceros y propagandistas de esa iglesia y ese monasterio que es Sandoval. Son el recuerdo más certero de los antiguos moradores del Cenobio de esta iglesia románico-gótica. Cantar gregoriano en un monasterio cisterciense siempre llega más adentro que en una iglesia de estas que nos hacen ahora los arquitectos, que parecen aquellas moldes de los Servicios Nacional del Trigo. Unos conciertos que llevan haciendo 15 años reuniendo a numeroso público y que este 2019 le ha valido a la coral el premio de Sandoval que entrega el Ayuntamiento de Mansilla Mayor por la promoción del monasterio. Es un reconocimiento a nuestra presencia porque claro, ya llevamos para 15 años allí y la verdad que hay veces que estás mejor en la cama y no tener que madrugar ni nada y nos vamos religiosamente a cumplir cuando nos toca. Un coro con una media de edad por encima de los 70 años. Segundo es el más mayor de todos, tiene 83. Tienen una cosa en común, todos aprendieron gregoriano cuando eran niños en seminarios religiosos. Estuve en un colegio eclesiástico y yo estudié música desde los 12 años y mi inclinación siempre fue el órgano y siempre toqué el órgano. Hice piano pero vamos, lo mío siempre ha sido el órgano. Eso explica que el coro sea exclusivamente masculino. Al principio pensamos hacer un coro mixto pero realmente las féminas, el 95% no tenían ni idea de canto gregoriano y iba a ser muy difícil enseñarles algo que no habían aprendido porque la mayoría pues hemos estudiado en instituciones religiosas y entonces ya por lo menos teníamos una base de formación. Ellas mismas dijeron, oye, que nosotros ni sabemos leerlo en latín, ni sabemos cantarlo. Que en principio el gregoriano era solamente para hombres, que después los monasterios, sobre todo las monjas y demás también cantaban y muy bien el tema del gregoriano, pero no resistieron. Ninguno es religioso. Algunos jubilados y otros en activo en sectores como la banca o la docencia encuentran tiempo para compaginar su trabajo con su pasión por la música gregoriana. La mayoría de los que están en la música hasta ahora profesionalmente no lo han ejercido. Y ahora que hay que vivir de algo, pues de la música, como no es suficiente, pues claro, la gente trabaja en otros sitios. Jesús es uno de los directores del coro y el organista. Él se encarga de acoplar las voces que son mayormente altas. Los bajos a un lado, los segundos a otro y los terceros a otro. O sea, aquí cantamos como mucho a tres voces. Este organista es un fiel alumno de los cursos de Gregoriano del Valle de los Caídos. Ha tenido como profesor a uno de los grandes referentes europeos en esta materia, Juan Carlos Asensio, su maestro musical desde hace 30 años. Porque aquí no se hacen pruebas de voz, tan solo se piden ganas y voluntad. Los ensayos sirven para mejorar la notación musical utilizada en este tipo de canto y unificar normas de pronunciación del latín. La antífona la entonas y la cantamos después del salmo. Y el que viene se queda. Porque no hacemos examen para entrar. Porque bastante tenemos con que venga alguien que quiera entrar. Entonces, si encima le ponemos un examen, seguramente, pues es que se nos escaparía. Entonces, todos los que han empezado están continuando hasta ahora. El Gregoriano puso las bases de la música de Occidente. Fueron los primeros cristianos quienes lo heredaron de la liturgia sinagoga judía. Una liturgia basada fundamentalmente en la lectura de textos sagrados y la entonación de los salmos. Hace unas décadas, el canto Gregoriano vivió un momento de auténtico boom tras la grabación de los discos de Santo Domingo de Silos. Tuvo su boom, entonces. Pero yo creo que a un joven de 20 años no se le puede convencer para que entre en un coro Gregoriano. Ahora mismo, no. Hasta ahora sí hay gente que está viniendo, pero ya gente de 70 años. Entonces, bueno, 70 más 20, 90, bueno, nosotros, como nos dedicamos a esto, seguramente que seremos más provectos. Entonces, ciento y pico, pues calcula que dentro de 20 años todavía estamos casi todos. Pero la realidad es que la falta de formación en este estilo musical, en escuelas, pone en peligro el futuro de esta coral por la edad de sus miembros y las dificultades para encontrar relevo generacional. Incluso la juventud que está dentro de los seminarios, los pocos que hay. Es muy improbable que el Gregoriano, que fue en todos nuestros pueblos, en nuestros pueblos antiguamente, la gente normal y corriente, se sabía las misas de Ángeles, el Gloria, el Credo, todo lo que se cantaba en las distintas celebraciones de los pueblos era el Gregoriano. Y si sabían la pieza del Gloria in Excelsis de Ose, lo sabían de memoria. En los siglos XV y XVI se destruyeron muchas composiciones primitivas anónimas, y no sería hasta el siglo XX cuando fueron restaurándose. Es muy difícil que desaparezca con la cantidad de música que hay impresa en audio y demás, es muy difícil, pero esto ya se estudiará para un doctorado en no sé qué y tal, pero vamos. Las partituras del canto Gregoriano están escritas en tetragramas, un canto donde no hay grandes saltos en la voz. Existen varios tipos de Gregoriano, el estilo responsorial, el antifonal y el estilo directo. Según el tratamiento melódico, el canto puede ser melismático, silábico y neumático. El Gregoriano no tiene las notas en el pentagrama, las cinco líneas que tiene la música normal. Este es un tetragrama. Allá a un alumno de 13-14 años ya le haces cambiar con lo que les cuesta. Aquí ensayan piezas litúrgicas como el Salve Regina, que incluyen después en los repertorios de los conciertos que han ofrecido, en otros marcos como San Miguel de Escalada, el Convento de las Madres Concepcionistas o la Basílica de Santiago de Compostela. Estudiando la liturgia, según las épocas, las piezas que proceden y las que no son tan emblemáticas, entonces yo lo que hago es eso. Para formar los conciertos estudio la base de la liturgia del tiempo, bien sea de Navidad, bien sea de Semana Santa, y en base a eso hacemos los conciertos luego. En los pueblos todavía sigue el canto Gregoriano. Tú ahora vas a la fiesta del pueblo en el mes de agosto, en cualquier sitio, y se cantan la misa y se quedan tan panchos. Entonces lo aprendieron cuando eran monaguillos, de 12, 10, 15 años. Pero además realizan conciertos en otras celebraciones, entregas de premios, ceremonias, entierros o misas cantadas en algunos municipios de la provincia que sirven para financiar los gastos del coro. Una coral gregoriana del Cister de Sandoval abierta a todas las personas que deseen pertenecer a ella, porque como decía San Agustín, el que canta bien, ora dos veces. El próximo 9 de diciembre se cumplen 25 años de la inauguración del Corte Inglés de León. Hoy es un centro comercial más de la ciudad, pero en su momento fue todo un acontecimiento por el impacto que tuvo en la ciudad y en el barrio de La Chantría en concreto. En un cuarto de siglo han cambiado las formas de comprar y vender y ha aumentado la competencia, pero el Corte Inglés ha mantenido su imagen y su público fiel. Nos encontramos en la sexta planta donde va a tener lugar el acto oficial de inauguración de las instalaciones de este gran centro comercial en la capital leonesa. Recuerden el número 22 que tiene esta empresa, la primera empresa privada del país en toda España y el segundo en la comunidad de Castilla y León. Así se lo contábamos hace 25 años, el Corte Inglés llegaba a León, todo un acontecimiento para la ciudad. Desde entonces la compañía ha abierto otros 72 centros en España y Portugal, pero de aquella las sedes formaban un selecto club que subía a la ciudad en un tren de progreso. Aún hoy también, pero entonces había ciertos parámetros que distinguían una ciudad, si una ciudad tenía un buen hospital, una universidad, un corte inglés, por ejemplo, pues ya le daba cierto caché de tamaño y entonces el León lo consiguió con la llegada del Corte Inglés hace 25 años. Cuando mañana a las 10 de la mañana estas puertas se abran al público, deseamos que se abra algo más que un establecimiento comercial. Deseamos que se abra una gran casa en la cual los ciudadanos de León encuentren un clima de cordialidad. Ha pasado un cuarto de siglo desde aquella primera apertura que ponía fin a meses de proyectos, obras y expectativas que cambiaban la fisonomía de todo el barrio de La Chantría e impulsaban el comercio de la ciudad. Las cifras reflejan lo que fue el proceso de construcción. 74.000 metros cuadrados construidos, 12 plantas, 12.000 millones de pesetas, unos 72 millones de euros de inversión. El resultado es el que ustedes contemplan. Un gran almacén de vanguardia, muy amplio y muy completo, y que nos ha exigido una inversión de más de 12.000 millones de pesetas. Un edificio con una superficie comercial y de servicios de 30.000 metros cuadrados y que cuenta con 700 plazas de aparcamiento. Revolucionó un poco no solo la zona, urbanísticamente cambió, desarrolló toda esta área. Cómo iba creciendo muy, muy deprisa y cómo se armaba entorno, no había absolutamente cómo iba creciendo todo lo que es el entorno social, todas las tiendas, cómo León se iba trasladando hacia un lugar en el cual no había absolutamente nada. Vivieron desde dentro la revolución los 950 trabajadores con los que empezó la compañía. Con una media de edad de unos 23 años, los que tenía, por ejemplo, Alejandro, cuando decidió ganarse un dinero mientras terminaba los estudios y aprovechó la oportunidad. Era algo temporal, pero ahora es responsable de hogar, ocio y deportes. A mí me pilló con 23 años, estaba todavía estudiando, estaba todavía muy verde en todos los aspectos de la vida y recuerdo cómo en un principio se iban cimentando el corte inglés, esto era un prado en el cual no había absolutamente nada. Bueno, pues al principio estaba estudiando y lo que pretendía era sacar un dinerillo para mis pequeños caprichos, pues comprarme un coche y tal. También teníamos la ilusión ya de empezar a... tenía un pareja, pues yo me casé a los 6 meses de entrar aquí, me lancé a la piscina y pues todo eso, armar un poco de tu vida y que esto pusiera un apoyo para empezar a encarrilar tu... desde un punto de vista económico. Nunca me planteé el hecho de hacer vida laboral en esta empresa. Aquí lo he pasado absolutamente todo, ha nacido mi hija, me he casado, al principio entré de ayudante de vendedor, no tenía una gran proyección, entré como profesional en la zona de esquí y poco a poco se me fueron dando las oportunidades. Evidentemente, El Corte Inglés es una empresa muy exigente, pero que a cambio te lo da absolutamente todo y en ese dar que recibí de la empresa, pues fui consolidando lo que actualmente soy. En estos 25 años, el grupo El Corte Inglés ha ido ampliando su presencia en la ciudad y en la provincia, con tiendas en Ponferrada o Astorga, con un outlet, oficinas de su agencia de viajes, centros hipercor, la diversificación, diversificación que venía acompañada de modernización. Lo anunciaba en su día su presidente y lo ha tenido que acelerar en los últimos años, apretados por las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo y las nuevas competencias. Compromiso de modernidad para aportar las últimas tecnologías a nuestra actividad. Estar al día en todas las innovaciones de un mercado tan dinámico como el actual. El comercio, la distribución, es un sector que siempre, por definición, es muy cambiante, porque tiene que estar muy atento a los cambios en gustos del consumidor en todos los aspectos, pero es cierto que en los últimos años es todo más rápido, porque el consumidor es cada vez más informado. Seguimos, yo creo, que teniendo un cliente que entiende perfectamente cuál es nuestra política y desde ese punto de vista no ha cambiado mucho. Lo que sí que ha cambiado mucho es la forma de comprar, la forma de enfocar la oferta, lo que son las redes sociales, lo que es la compra digital, se incorpora como apoyo a lo que es la venta presencial y desde ese punto de vista sí que ha habido un cambio importante porque ya está mucho más informado, porque el cliente ya no depende exclusivamente del argumentario del vendedor. Si los números pueden hablar de la evolución de la empresa, nos cuentan que en la actualidad hay unos 1.400 empleos, entre directos e indirectos, tienen más de 200 proveedores leoneses y una veintena de empresas locales que distribuyen sus productos por la red nacional de todo el grupo. Se refleja así el propósito inicial de apostar por la tierra en la que se asentaban. Si pretendemos que una de nuestras señas de identidad sea acreditarnos como especialistas en ti, nada nos gustaría más que con el paso del tiempo se nos pudiera calificar como especialistas en León. Un 9 de diciembre de 1994 llegó el corte inglés a León. Veinticinco años después parece que lleva ya toda la vida. El tiempo ha pasado rápido, ha traído consigo cambios, pero el perfil en la chantería sigue igual desde entonces. Fue revolución, ahora evoluciona al son al que se mueve la ciudad a su alrededor. La universidad actual ha mejorado en muchos aspectos respecto a décadas pasadas. Uno de ellos es la participación y la capacidad de decisiones de los alumnos en el día a día de la comunidad universitaria. Una acción estudiantil donde, por ejemplo, ha conseguido bajar las tasas, defender la celebración de las espichas u organizar actividades desde las asociaciones. La relación de docentes y alumnado en campus universitarios ha cambiado mucho en las últimas décadas. Ahora es más cercana y sobre todo colaborativa. Cada parte tiene cometido unos intereses y unas obligaciones, pero como todo en la vida, es el diálogo lo que lleva las ideas a buen puerto. Para conocer mejor cómo se trabaja en la Universidad de León en este aspecto, reunimos a la vicerrectora de estudiantes de la ULE y a la responsable de actividad estudiantil que hace unos cursos fue también la presidenta de la Junta de Estudiantes. Darles a los estudiantes la palabra y hacerles partícipe de todo lo que quieres cambiar o de todo lo que quieres organizar, porque ellos son muy responsables. Entonces, en el momento que le dices oye, que esto no solamente depende de mí, esto es 50-50, yo no he tenido ningún problema. Porque no es una cosa que sea fácil ni sencilla. Lleva mucha presión, muchas horas, luego tienes que cogerlo con bastante ilusión y tienes que pasar por unos organismos, porque lo primero que tienes que hacer es ser delegado de clase, que es, aunque la gente piense que es una bobada, es bastante importante a la hora de resolver los conflictos. Cada facultad o escuela tiene tres personas que se presentan a la Junta de Estudiantes, que es el órgano que representa a todos los alumnos y el encargado de negociar asuntos que generan conflicto, como los horarios de biblioteca o el calendario escolar. Horarios de bibliotecas que a veces es muy complicado porque la gente quiere estudiar los fines de semana y todos esos temas. Entonces, tienes que tratar con el rectorado, con la vicerrectora de estudiantes y tienes que llegar a acuerdos con ellos. Ambas partes están dispuestas a escuchar y llegar a acuerdos sobre todo cuando se trata de temas más espinosos, como el que le tocó negociar a Elena como presidenta de la Junta de Estudiantes, pelear por una bajada de las tasas universitarias. Con una diferencia abismal entre lo que se pagaba en Oviedo y lo que se pagaba en León, tuvieron que reunirse incluso con la directora general de Universidades de Castilla y León. Pues a raíz de eso se bajaron un 5% de las tasas y este año se ha conseguido que se bajen un 25% en primera matrícula. Es que cuando yo estudié los profesores estaban ahí, eran profesores y yo ahora lo que veo es que el trato es mucho más directo y luego desde la institución como universidad se está mucho más pendiente de los estudiantes pues todo el tema este de actividades estudiantiles, de las asociaciones, de organizar cursos. Los estudiantes quedaríamos un poco en el limbo porque no habría una persona que directamente pudiera tratar los problemas de conflicto que pueden ser exámenes, profesores, pueden ser horarios, todo tipo de problemas. Acuerdos que en estos años han sido vitales para controlar por ejemplo la celebración de las espichas. Para mí el tema que cuando llegué me dio más miedo fueron las espichas. Yo siempre le digo parece mentira pero bueno venía de la última espicha que se había celebrado antes de que yo llegara a vicerrectora pues tuvo mucha polémica porque el campus quedó muy sucio no lo limpiaba nadie y yo cuando llegué dije bueno a ver cómo afronto esto y vuelvo a decir el misterio fue darles a los alumnos responsabilidad. Ahora son los alumnos los que contratan el seguro, los baños, la ambulancia, venden las entradas y la universidad se encarga de la seguridad y la coordinación con policía local nacional. Hay un recinto cerrado luego se encargan ellos de la limpieza de quién entra quién sale está todo más organizado. Pero además se organizan multitud de actividades y cursos como este para ayudar a los estudiantes a saber cómo emprender. Incluso existe una oficina del egresado emprendedor donde empresarios senior orientan sus ideas de proyecto. Yo llego y tengo una idea que te parece hasta cuando dicen pues esta idea me parece muy buena les ayudan a hacer el plan de negocios a buscar financiación. Actividades también a través de algunas de las 15 asociaciones de estudiantes que hay en León. Hay una por ejemplo de ingeniería aeronáutica que es muy activa y que organiza cursos organiza concursos de drones luego de veterinaria hay alguna también que son muy activas donde dan cursos hacen visitas a explotaciones ganaderas de letras también hay de humanidades de biotecnología y también otra muy activa entonces nosotros regulamos todo eso y les damos una subvención todos los años para que con esa subvención puedan cubrir los gastos para hacer cursos viajes. El último proyecto que está a punto de ver la luz será la colaboración con una asociación que tratará los problemas de ansiedad o casos de depresión en alumnos mucho más notable en la época de exámenes para enseñarles cómo afrontarlo. Porque hay mucho fracaso en los estudiantes porque no saben a dónde acudir o sea de repente llegan los exámenes se bloquean y se acabó y ahí dejan sus estudios. Tener esta asociación que un día a la semana a lo mejor atienda a los estudiantes y luego pues que se hagan cursos un poco a demanda de los estudiantes. Pasos adelante que hacen más fácil el camino y la relación en la comunidad universitaria. Eso, para que estamos en la reunión es decir, pues ya hacer para los estudiantes y decir, oye, pues mira, si me pago... Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará dentro de siete días con nuevos temas. Sean felices. Adiós. 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 Adiós.